Esta es la parte que nos inspira a hablar un chorro y donde no queremos parar, pero luego vienen también siempre estos temas de que aparece una piedra en el camino y la piedra en el camino, todo este rollo que ha habido con las fake news. Así es. En esta parte de las fake news me llama mucho la atención y por qué no hablar, ya estamos hablando de los grandes nombres. Max Cortazas se acuerda perfectamente. Sí, Timbiriche le gustaba bailar y todo eso. Bueno, pues aquí le gusta bailar con la mentira. Le gusta bailar con la mentira y con la guerra social. A ti te tocó Max Cortazas presente en su andada de baterista. Bueno, me tocaba verlos, pero la verdad, este me gustaba Timbiriche en general. Nos encanta Timbiriche en general. Por eso te digo, no hay problema y hay que entender mucho para que eres bueno, no? Porque aquí la verdad es que ha querido jugar al bueno en todo el tema de las fake news. Llevan siete, siete piezas que han estado saliendo a partir de haber salido este el documental que ya habíamos platicado de la doctora Claudia, pero también han sacado piezas en donde ya tenemos identificados. Pero si tú quieres y ya identificaste, dinos quién en los comentarios quiénes son las personas que le están sacando todas estas cosas que no son y una guerra sucia que repetición, o sea, ni creatividad tienen. Mi pregunta es si Max Cortazas baila ahorita, cambiaría el paso de Timbiriche o si traería paso nuevo. ¿Tú qué dices? Bueno, yo creo que no. Yo creo que también se hubiera puesto un poco gris y minagroso. No, yo me sorprendió mucho uno de los primeros movimientos que hace Xochitl Galvez después de que se mete Max Cortazas a su a su campaña, se nota a leguas que ya entró. Es que sale, sale Galvez a decir Claudia Sheinbaum no puede tomar una sola decisión por sí misma. Necesita que le den. Es un comentario. A ver, perdóname tantito. Eso es una ofensa. Es una ofensa. Y por otro lado, estaríamos pensando y estaríamos visualizando ahí que cree o no entiendo cómo cree que ella gobernó la Ciudad de México como lo hizo Tlalpan. Sí. Y cómo hizo su carrera profesional. O sea, de verdad. Y además, no nos dejen recordar. Yo pienso que una de las cosas más horrendas de la verdad, lo digo con todo respeto de la campaña de Xochitl Galvez es que es muy camaleónica. Entonces, de pronto, al principio de la campaña no me van a dejar, bueno, del proceso, no me dejarán mentir. Salió a decir a mí, de mi boca y ojalá que nos ayuden a encontrar la gente que nos ve. De mi boca no van a escuchar una sola ofensa a Claudia Sheinbaum. Así dijo al inicio, tres doritos después. La teníamos diciendo. Las fake news no solamente es decir dos más dos es igual a cinco. Es también decir el dos de los hombres y el dos de las mujeres no vale lo mismo. O sea, es una postura ética. Y lo que hace Max Cortázar, porque además recordemos, Max Cortázar fue el director de comunicación social en los tiempos de los tristes e inundos días, los que Felipe Calderón gobernaba. Pero espérame tantito, pero también de la guerra sucia. Claro, claro. Venimos de un tipo que ha hecho de su carrera profesional la gestión que para él ha de ser el máximo de sus orgullos. Es decir, miren cómo puedo hacer pura mentira y porquería parte de mi carrera profesional. En 2010 recordemos el infame momento en el que consideraron que para atender la violencia lo que teníamos que hacer era un gran acuerdo de medios. En donde todos dijéramos, o bueno, ellos en su momento a la prensa corporativa, dijera perfecto. ¿Cómo desaparecemos la violencia? Nos tapamos un ojo, nos tapamos el otro y dejamos de reportar la violencia. Bueno, Max Cortázar es parte de el genio creativo detrás de esto. Es parte del genio creativo de la campaña de desinformación. Y es clarísimo, como dice Renata y también señala Tatiana, que en el momento en el que Vicente Fox llama a dama de compañía a Mariana Rodríguez y después inmediatamente y lo hace bien. Xochitl Galvez, como muchas otras mujeres participamos a decir es inadmisible en el debate público. Pero a ver, espérame tantito. Si es inadmisible eso, pero no es inadmisible decir que es. Claro, sí, claro. Inmediatamente después que entra Max Cortázar, Xochitl Galvez, porque es una mujer de teleprompter, lee el teleprompter de Max Cortázar y empieza a señalar de una cosa que miren, no es un argumento, es una experiencia. Quien conoce a la doctora Claudia Sheinbaum es patente, claro y distinto que es una mujer que toma sus decisiones por completo ella sola. Es inmanejable, es incontrolable. Es exactamente lo mismo que de lo que se quejan de Vicente Fox, diciendo que las mujeres somos un accesorio. Es exacto, de fondo es lo mismo. Híjole, y si para accesorios nos vamos, digo nomás recordar cómo se dio el proceso, el proceso interno de ellas. Pero no me quiero meter en ese tema. Tú nos querías contar algo. No, bueno, a ver, también Max Cortázar no solamente tiene este terrible antecedente de ser un hombre que ha hecho de la mentira su ejercicio profesional. También fue corista de Cristian Castro. Eso me lo acaba de decir ahorita aquí en el Chícharo, la producción. Acabamos de recibir esa información. Es importante que la gente sepa que es un monigote que no sabe ni por dónde agarrar el siguiente paso. Entonces, además de las. Oye, a ver, yo te preguntaría. Y ahora de quién es corista? Ahorita es corista de la vieja más rancia política que tiene en este país todavía. Es que además es lo mismo, pero revuelto. De veras, cómo presentan a Max Cortázar y a Kenia López Rabadán y a N cantidad de gente como lo nuevo que acompaña a Xochitl Gálvez. De verdad, o sea, es de diván lo que están haciendo y por eso creo que tenemos que dar una precaución a nuestra audiencia. Tenemos que dar cuenta de cierta forma, así como en el etiquetado frontal que los productos tienen hoy sobre exceso de grasas trans, de sodio, de calorías. Creo Tatiana que tenemos que hacer un servicio a la comunidad y dar cuenta de que las fake news no solamente es una mentira, sino también es una postura ética insostenible. De cómo llamar a las mujeres y particularmente a Claudia Sheinbaum, una obediente soldadita de un hombre. Entonces yo creo que tenemos que empezar a etiquetar con qué mensaje está. Tiana, cuál querías tú? Pues mira, nosotros creemos que lo que va a ser padre es que vamos a empezar a partir del próximo podcast. Vamos a empezar a etiquetar todas las fake news con sellos, con sellos de exceso de mentiras, con exceso de desinformación. No, 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 yo te digo es estas que son hasta corrientes. Exceso de corrientes. Sí, pues tienes un nombre chafa, 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 el argumento más chafa. El argumento chafa. Y si tú tienes una sugerencia más, déjanoslas aquí y seguro para la próxima ya las pondremos. Mira, es que además Poncho Gutiérrez ha contado Poncho Gutiérrez, besitos a donde esté Poncho Gutiérrez. Poncho Gutiérrez ha contado que desde el inicio del sexenio, él ha documentado todas las fake news. Ve nada más que divertida se ha de verdad dado este cuate. Todas las fake news que se han dicho y sobre las que ya sea el presidente o algunos otros de los interlocutores de la cuarta transformación han salido a desmentir. De veras audiencia maravillosa que nos sigue en todas las plataformas, incluido en Spotify. Dedíquense a encontrar todas las mentiras y van a ver siempre que la oposición traiga un dato brújula moral. Es todo lo contrario. Se los aseguro. Lo que diga alguien es todo lo contrario. Yo te digo una cosa, yo creo que esta parte es la que tendremos que empezar a analizar. No es yo estoy segura que no eres o no somos ni tan tontos ni tan tontas como nos quieren manejar como para que no entendamos. Yo te invito a que reflexiones y simplemente te preguntes cuando es una cosa extremadamente exagerada. Ahí es donde entra el alerta y decir a caray es posible que no y empieza a buscar el análisis.